¿Siempre te toca en este lugar cerca? Sí, siempre. ¿Qué día sentías olores cuando no se limpiaba la trampa de grasa? Cuando no se limpiaba, para los cuatro o cinco días ya estaba oliendo. ¿Y ahorita no sientes olor? Sí, sí. Yo era con el tapabocas, uno no aguantaba ni el olor de eso. ¿Era fetido? Sí, no va a ser. Nosotros la estamos lavando días de por medio. ¿Y ahorita lleva ocho días? Ya lleva ocho días porque nos habían dicho que nos echaron el producto, entonces esperábamos a ver cómo funciona. Aquí lo estamos colocando en la trampa, aquí ya va la trampa mayor, que también está inoculada. ¿Sabe que cada cuánto hay que echar los microorganismos? Cada ocho días estamos poniéndolos microorganismos, o sea que ustedes lavan la trampa grasa. Una vez esté toda limpia, viene el de mantenimiento, quien se va a hacer cargo de la aplicación. Vamos a hacer la preparación de la mezcla. Tenemos cinco trampas de grasa, tres pequeñas, dos grandes y vamos a poner un litro en las pequeñas y dos litros en las grandes. Estamos aquí en el salón de mantenimiento de la panadería Leal, que es mejor estar aislado siempre del proceso cuando vayamos a hacer las mezclas. Entonces tenemos el subtilín, lo agitamos, agitamos los productos antes de usarlos. Son 200 ml que estamos aplicando de la mezcla. Cogemos del tricho viol y una cucharadita la ponemos en ese tarrito que tenemos ahí blanco con un poco de agua. Lo agitamos, con cuidado que sea eso. Entonces la agitamos y luego la colocamos en la mezcla. Ahorita la revolvemos. El olor no es molesto, ya su trabajo es más amable. Más amable. Todo el mundo al escondida fue para gracia. No, todo el mundo como decían nosotros acá se agacharon. Pero no, era por el mismo olor. Pero ya ahorita, pues yo sé que ahorita para adelante ya vamos a hacer. Y yo, y más que un día por medio ya hay no que hacer como ocho días. Entonces ahí ya hay una ventaja, porque ¿cuánto se demora usted la va dando? Entonces va a ser como más, primero que todo, ahorro de agua, ¿no? Y segundo, pues en el trabajo de nosotros, nosotros tenemos mucho que hacer. Y ya acá ocho días lo vamos a hacer como comalgar. ¿Por qué no tiene el olor? El olor molesto y pues no va a estar tan poco. Mira que la la es súper fácil. Tampoco estaba muy pegada a la grasa también. ¿Antes sí? Sí, se pegaba mucho. Eso era más maluco, no digo que me le daban la cara. Bueno, me alegra mucho haber visto que ha quedado una semilla ahí y que realmente estamos haciendo algo bueno por el medio ambiente. Gracias a ustedes por el atreverse acá. Está bella, gracias Paula. Bueno, hasta luego.